Música Virgen que estás en el cielo, besa tu gente guerra Caminando hacia el cerrito, cerrito del Tepeyá Toda la gente con gusto va a verte hasta tu altar Y un milagro te piden que les hagas llegar Unos de rodillas y unos caminando van Todos muy contentos a tus pies se posarán Música Virgen de Guadalupe, de todo el mundo vendrá Virgen de Guadalupe, es tu día muy especial Virgen de Guadalupe, te vamos a celebrar Música Música 12 de diciembre, es un día muy especial Música Virgen de Guadalupe, a tus pies yo llegaré Música Música A pedirte perdones mis pecados, mi madre Música Bendice a toda tu gente que cada año viene a ti Música Lágrimas en los ojos y una gran devoción Música Música Virgen de Guadalupe, de todo el mundo vendrá Virgen de Guadalupe, es tu día muy especial Virgen de Guadalupe, te vamos a celebrar Música Música